Dos personas muertas es el trágico resultado de un aparatoso accidente registrado en el corregimiento de Ceilán en límites entre Tuluá y Bucalagrande. El conductor de un bus a escalera que transportaba a decenas de pasajeros perdió el control del vehículo y terminó volcándose. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales donde continúan recibiendo atención médica. Se accidentó en el punto conocido como Boquemonte. que es jurisdicción del municipio de Andalucía. Dos personas murieron trágicamente allí. Uno de ellos el ayudante del bus, un ciudadano de 22 años de nacionalidad venezolana. Están determinándose el número de heridos y la gravedad de las heridas.